¡Liz! ¡Porevo! ¡Alevo! ¡La pera! ¡Somos lo que somos! ¡Presenta! ¡Cinema Music 7Hour9! ¡Raj! 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 Pronto nos sentiremos en nuestro hogar, ya verás Forma parte de la aventura Esto no es una aventura, es un vertedero Donde amontonaremos numerosas aventuras ¡Nancy, Edward! ¡Robert! Mis felicitaciones La casa necesita un pequeño repaso Sí, vuestros súbditos deben cavar el foso y añadir una torreta Y un balcón desde el que puedas cantar Ya lo veo Muy bien Malvina, Monroe, os habría vendido esta casa, pero me dedico a viviendas algo más lujosas En Andalacia lo más difícil en la vida es encontrar tu fueron felices y comieron perdices Este mundo es muy diferente Si este mundo no es de tu gusto, debes cambiarlo ¡Deseo! ¡Deseo! ¡Cotines bailarines! Espera, ¿qué hago yo hablando? ¡Deseo! ¡Deseo! Deseé una vida de cuento de hadas y todo ha salido mal O puede que bien En cuanto el reloj de las doce, nada será como era antes ¡Madrastra! ¡Oh, oh! ¡Oh, Giselle! ¿Qué es lo que has hecho? ¡Eso es cruel! ¡Pero ha molado! ¡No! 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 Amigo, Amigo, la pera, somos lo que somos.